Bueno, 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 mi género de que todos buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independencia de la parte del mundo donde te encuentres. Señores, la cosa está bestialmente criminal, está en candela todo, está bestialmente peligrosa. ¿Quién te dice a ti que tú viste que ayer te puse un mensaje de Chicho para Jorge Junior en el cual Chicho desafiaba a Jorge Junior a que lo llamara o a que lo que sea porque realmente ya quería chocar, quería meter mano, cosa con la que yo no estoy de acuerdo con esto, no a la violencia. O sea, háganse canciones y tírense que en las canciones hay licencia hasta para faltar ese respeto porque es parte de la cultura urbana como tal en canciones, sin mencionar familia en canciones. Pero bueno, nada, aquí como va a parecer la cosa está a nivel de calle y obviamente Chicho, aunque quiera salir de la calle y esté cantando y demás, quizás no llegue a esa cultura de lo que es la tiradera a nivel de canciones. Y bueno, lo desafió fuertemente y Jorge Junior le responde y dice así, ya todo el mundo lo escuchó y lo vio. Si algo me pasa a traición, ahí separado chicos, o no a traición, dice atracción, pero yo sé que es a traición, es culpa de este cambolero. Oye, ya van otra vez diciendo que Chicho te ha enganchado. Hay señores, hay Chicho viejo, deja eso si es verdad. Y si es mentira, desmiéntelo, que realmente coño, monstruo, disciplina. Bueno, te dije un día que tenías 360 formas de morir conmigo. Bueno, Chicho lo dijo, tengo miles de formas de meterme preso. Ahora públicamente digo, si me llamas de frente, voy hasta atrás. Cosa que tú no harías, llámame. Bueno, estoy ahora ahí. Ay, señores, yo voy a dejar esto para ser amigo, porque ahora estoy en la guerra de la llamada. No, llámame tú, no, no, llámame tú, no, no, llámame tú, no, no, llámame tú. Ay, no, disculpe que me ría, pero ya, 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 ya me tú, llámame. Mira, póngase la canción de Misha. Nada, el hecho es que dice, ay, Dios mío, y lo filmamos en vivo, pero cuál es la promoción, monstruo. A ver si tú tienes los huesitos. Será huevito, ¿no? Bien puesto, pero para que la gente vea la pelea tuya y mía en vivo. Déjate de aguaje y no involucres a más nadie. Que esto es entre tú y yo. A las manos como debe ser. Aquí te espero. Bueno, mi gente. Se formó la guerra de la llamada. Obviamente, Jorge Junior, confiado en sus habilidades como boxeador, simplemente le dice, vámonos a la mano. Monstro, tú estás que te ahoga hablando. Y no nos vemos darle golpes en buchimbada que darle golpes a una gente. Pero bueno, igual, igual, igual. Yo tengo referencia a que Ojito sabe fajarse, que tira sus spares y sus cosas. Y ha dado sus golpetazos técnicos por ahí en su momento. Así que bueno, nada. Chicho es bueno, pero Chicho es bueno con, me imagino que con las armas y demás, y demás, y demás. Bueno, si es a las manos, aunque Jorge Junior no esté en la mejor forma, yo creo que tiene cierta práctica, cierta destreza para esquivar piñazo y dar piñazo. Porque bueno, se le ha visto un puchimbada, el papá, el campeón de los campeones, pam, 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 pam. Ahora, hasta el nivel de calle, sabemos que los antecedentes los tiene Chicho. Vamos a ver qué pasa aquí, pero bueno, ahora es al revés. Chicho tiene que llamar a Jorge Junior. Yo creo que aquí no va a pasar nada. Entonces tú ves, hola, Chicho, saca una canción. Y bueno, el otro, bueno, estamos locos porque se vayan aquí ya. Ojalá, señores, ojalá que no pase nada. Atención, el entorno de Chicho, el entorno de Jorge Junior, yo sé que está en talla porque la mamá está aquí. Y mamá y mamá, como quieran que sea, ahí sí estamos confiados que él no va a hacer ninguna locura porque la mamá está aquí. Y en el caso de Chicho, la mamá también está aquí, pero bueno, Chicho igual anda por las calles y demás, y demás, y demás, y demás. Bueno, como quiera que sea, yo espero que no pase nada, pero sí, Jorge Junior responde y desafía a Chicho. Llámame para grabarlo en vivo. Tremendo, mi gente. Nos vemos ahorita a las once, once y media, tú sabes más o menos. Bueno, mejor hago hasta dos funciones hoy. Sí, sí, ¿qué qué? Estamos puestos, con la mocha no. Señores, nada, yo hablo de estos artistas porque estos artistas son los que están dando las noticias, ¿ok? Si tu artista preferido tiene una noticia y yo no la he visto, mándamela y hablo de él. Pero en estos momentos lo que están, en lo que se cae es Jorge Junior, el Tiger, que no tengo nada en contra de ninguno, pero si hacen las cosas malas, lo que yo entiendo que esté mal, tengo que decirlas así. No te molestes, no te pongas bravo, que no es personal. Es lo que yo pienso. Tú en los comentarios pon lo que tú pienses y estamos activos. Yo ni bloqueo a nadie, nada, nada. Pero por favor, no ofenda, ni al artista, ni al youtuber, ni a nadie, ¿ok? Pero con respeto, pon lo que tú quieras, normal, ¿ok? Pero lo que yo entiendo es que está mal, yo lo voy a decir. Ya, se acabó, ¿y no te gusta? Bueno, imagínate tú. Ponlo en los comentarios, sin ofender al artista también, ¿ok? Nada, pero ponlo. Te quiero con locura, esto está caliente. Estamos activos como carro deportivo. Y mira, sí, es chicho, mira, es chicho, es chicho, no lo hay, es chicho. Bueno, ya, es así. Pero este viejo... Bueno, estamos antiguos. Eh, mi gente, antes de irnos a otra sesión, bueno, ¿quién te dice...? Ay, ¿por qué yo tengo a Misha aquí? ¿Qué hizo el Misha? Ay, Dios mío, Misha, viejo, te quiero, pero ¿qué te hiciste, monstruo? Bueno, vamos a empezar con el Mora, señores. El Mora... Ay, pero mira, tengo que ir a otra en un disco, a la reunión de padres. Nada me falta el Valdomora, que tiraba en directa. No me hizo un papi, pero no tiraba en directa. Eh, mi gente, el Mora respondió. Y el Mora respondió. El Mora aquí le estuvimos criticando, o sea, criticándonos, alertando. Que por favor, el padrón que le hizo el insurreto, que no me lo embarque, porque sonaba bien americanón, como un Natalia. En otro momento, antes de que la mocha existiera, ¿qué hubiera hecho el Mora? Ah, eso es mío. Ustedes son tronco HP, que eso es mío. No, lo hice yo. Pero ya un Mora, edificando, un Mora que se dio cuenta que el camino de la mentira no es el mejor. Simplemente, mira, no me explica. No me explicó el Mora. Mira, a tu vea. Se puede. Mira, mira. Echate esto, mira. Miren, esto que dicen la gente por ahí, de que background americano, que parece un background americano. La gente por ahí no. En la mocha. ¿Ok? En la mocha. Vamos. Claro que sí, lo hice con esa inspiración. Esa era la idea, hacerlo medio americano. ¿Ve? Esta tercera parte del tema Cucarachón, ahí le metí. Bueno, aquí está el Mora de San Manuel Empieza el background para explicarnos. De que se siguió el pueblo americano. Nosotros lo sabíamos. Solamente queríamos verte diciéndolo de tu boca. Pero aquí ponemos rato todos los días. ¿Ok? Lo sabíamos. Y lo dijimos aquí. Pero bueno, gracias por tu explicación y por reconocer que te estás nutriendo. Eso es lo más normal del mundo. Y por eso, desfajaste conmigo. Instrumentaste el ensurreto para que me tirara. Y bueno, después tú sabes lo que te dice. Que bueno, acabé con todo el mundo. Vamos aquí. Ay, guapo, vea, viejo. Se tira el mismo. Y esto es. Ahí, normal. Hasta J. Dila hacía eso. J. Dila, vamos. Esto. Este. Defecto. Lo hice. Exactamente. De esta voz. Vamos a quitarle el efecto a eso. Dice aquí, cuando se habla con la verdad, no hay forma de rebatirla. Aquí la tiramos en estéreo. Pero es lo bueno que estás reconociendo. Mira, lo cogí de aquí, lo cogí de allá. En otro momento, se fajaba conmigo, por privado. Aquí, Brown, estás dist... Me recuerdo de esta frase. Estás distorsionando mi negocio. ¿Qué? Ya. Ya. Ya, ya, yo morí. Yo la verdad. Ya sabes que están quemados. ¿Serio? O sea, fajó conmigo. Instrumental en suerto para que me tirara. Ya, normal. No lo hizo él, pero instrumentó al otro. Que era un, ¿no? O con sol de los años. Ok. Fuego con los dos. Seguimos. ¿Cuál está eso? ¿Ve? Mira lo rico. Por mi ventanita. Oye, Sergio. Eso era el efecto exactamente que la gente me decía. Ño, qué rico está. Es ese. Mira. Bueno, mi gente, bueno. Aplausos para Morano ahí. Oye, cuantos puntos le dan a para grandes Morano, por cierto. Aplausos para Morano ahí, coño. Y ahí, ven, hablanos mal. Bueno, señores, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Porque quien te dice a ti que el Insu le mandó fuego al maestro. O sea, aquí. Buenos días, maestro Khan. Creo que tendrá que borrar la que me tiene hecha. Se filtró, parece. Cuando escuche la mía. No se desespere. Medite. Tómese su medicamento. Y no me decepcione, por favor. Me gustaría que la audiencia se disfrute una pelea más divertida. Cuídese, maestro. Cordialmente, su alumno. Chao, Khan. Ah, bueno. Esto viene fuerte. Guerra psicológica y todo. Guerra psicológica y todo. Esto así, esto así. Ya, 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 ya. Ay, Kani, viejo. Bueno, voy a llamar al Kani. No me da tiempo a llamar al Kani, man. Porque tengo el rindón en la escuela. Si no, lo voy a llamar para el carajo, ¿verdad? Para que se jode esta mierda. Y ya. ¿Sabes cómo se pone el Kani, man? Carajo del mundo. Ay, yo juego en Miami. Estoy contento. Espera, ya, 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 ya. Entonces, bueno, déjame que me dieron que buscara el sitio del insurrecto. Vamos a buscarlo a ver que dice que hay una cosita. ¿Sabes? Insurrecto. Ya que estamos aquí. Insurrecto. ¿Sabes? Ay, gracias por el superchat. También aquí arriba en la casa. Kim Marrana tiene muchas pesadillas contigo. Ay, hombre, chico. ¿Pero qué es esto? Oye, gracias. Oye, señores, estamos aquí. Que nos bajamos de 400, 500. Ay, den like, chicos. Para llegar a 500. Den like. Comparte el link. Vamos. Vamos, que se puede. Ah, pues, no. Parece que Insurrecto no ha puesto nada. No, no. Fálsala. Vas a ver si está en la historia. Ahí en la historia. Ahí no hay. Aquí en la historia. No. Bueno. Vamos a ver. ¿Por qué tengo el Micha aquí? El Micha, el Micha, el Micha, el Micha, el Micha, el Micha aquí. Ay, Dios mío. Ay, el Micha. Ay, Micha, viejo. No hagas la tuya, Micha. Te quiero. Bésame, bello. Ay, Micha. No me aparezca un cartel de eso de Kubanacán, por favor. Que no puedo con tanto ya. Kubanacán no, Micha. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ¿Por qué no se oye? Ah, bueno. Viene trapeando. A ver, a ver, a ver. Auxiliar de limpieza, el Micha. Yo sé que no me querían ver. Ando flotando en otro fucking nivel. Cuidado. Otro nivel. Ay, el Micha está trapeando. Ay, Micha. Que le van a decir la auxiliar de limpieza. Ten cuidado, monstruo. Camilo. Oye, el hombre de hiela. Aquí tienen la casa. Vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, 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 es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno. Lo único malo es que, señores, el público que ha hecho el Micha, el público que sigue al Micha, el público que el Micha le ha cantado toda su vida, es otro público. Digo, que el público que le gusta huarachar y mover las nalgas. Y ahora tú venirle con esto, Micha, con 43 años, venirle con esto, está duro. Pero bueno, nada, apoyan al Micha, que le guste la música al Micha. Él es bueno, él es bueno, él es bueno, él es bueno. Pero, monstruo, no te atrevas a meterte en un cubanacán de esos, monstruo, da tiempo, rectifica, ni tampoco vaya a los marlins, ¿ok? Te llamo ahorita, que eso no se llena con nada. Ahorita llaman al Micha para los marlins. Tampoco vaya, monstruo. Olvídate otra hora. Te lo estoy pidiendo, hijo, monstruo. Olvídate otra hora. Te te quedan más de otra hora. Hay pájaros. Bueno, pájaros no. Es homosexual, ¿ok? No te gustan los homosexuales. A mí tampoco. Pero bueno, te lo estoy diciendo, hijo. No te metas en cubanacán y tampoco te metas en los marlins. Y sé que eso no se llena con nada. Ay, Dios mío. Y siguen dando 10 a los repartidos. Bueno, mi gente, nada. Micha, eso. Está duro esta hora venir con esto. ¿A quién se lo vas a vender, monstruo? ¿Cuánto tú vas a invertir para que la gente que son semestradas con este género, entre los cubanos, se metan aquí? O ¿cuánto van a invertir para que los boricuas viren la cara para acá y dejen de escuchar a un Braithiago, a no sé, a un tipo de estos, no sé, a Eladio Carrión, a Anuel? Está duro. Pero bueno, suelta en tu proyecto, monstruo. Métela mano, queda en el cráneo. En definitiva, a lo mejor es un tema del disco y el disco viene de otra manera. Pero ojo, el Insu viene con un disco de rap. Imagínate. Seguimos, 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 señores. Te quiero. Bésame, bello. Suelte, monstruo. Ah, te de eso a ver. No te dije nada. Y nada, éxito y mucha suerte.